Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, yo estoy perfecto y en evolución porque yo considero el verdadero éxito como felicidad y yo estoy muy feliz el verdadero éxito consiste en ser feliz un niño muy pequeño, hijo de ricos puede tener muchos juguetes, muchísimos juguetes y no ser feliz en cambio, un pobre niño que no tiene nada sueña con un monopatín, con un trencito, con un juguete y piensa que sería muy feliz y tendría éxito el éxito consiste en ser feliz pero ¿qué es la felicidad? la felicidad es la armonía que existe entre un pensamiento un sentimiento y la acción una gran armonía entre esas tres cosas produce la felicidad tenemos que trabajar duro en la vida porque el trabajo es salud siempre se dijo así hasta mi abuela de 106 años se murió diciendo que el trabajo era salud y era verdadero, trabajó mucho y vivió hasta los años, 106 el trabajo es salud uno tiene que tener trabajo tiene que tener un techo tiene que tener buena vestimenta puede tener buena comida y buena salud y buena salud entonces eso es el verdadero éxito y recuerda que ser rico no es el éxito ser rico consiste en tener todo lo que uno necesita en el momento que lo necesita pero no más no más ¿te gustó? chao